El 28 de noviembre fue un día crucial en la Corte Constitucional. Dentro de la reunión ordinaria convocada para las 9.30 minutos, el juez Francisco Boutinia solicitó el cambio del orden del día para conocer el proyecto de sentencia que la jueza Tatiana Ordeñana envió sobre el pedido de la consulta popular. Quiero solicitar a Oscar en el orden del día, teniendo en cuenta que existe un proyecto que ha consultado gran interés nacional. Esta era una respuesta al presidente Lenín Moreno, quien el día anterior presionó a la Corte Constitucional mediante cadena nacional. Hemos pedido a la Corte que cumpla con agilidad su responsabilidad de revisión constitucional de las preguntas. El presidente Alfredo Ruiz aclaraba que el trámite estaba dentro de los plazos señalados, convocando al pleno para el 5 de diciembre. Y así fue. Además, lo estamos haciendo dentro del término que corresponde. ¿Quién puede decir que la Corte va a estar conociendo? La jueza ponente Tatiana Ordeñana tenía ya listo su informe, rechazando por inconstitucionales las preguntas 2 y 3. En cuanto a la reelección, la rechazaba por retroactiva, ya que una ley rige siempre para lo venidero. Y por eso el informe de la jueza Ordeñana señalaba que esta propuesta, tal y como está planteada, podría generar una aplicación retroactiva de la misma, generando una afectación al principio de seguridad jurídica. Y sobre la nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana, el informe considera inconstitucional reemplazar el actual Consejo de Participación por uno designado directamente por el Presidente de la República, pues esto daría a la Presidencia el control absoluto de todas las funciones del Estado, teniendo incluso la potestad de evaluar a todas las autoridades de control y cambiarlas según sus intereses políticos. Por ello, el informe de la jueza Ordeñana en su parte medular decía La presente modificación constitucional surtirá efectos futuros para la elección y designación del próximo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este informe claramente alteraba los planes de Lenín Moreno y su asesor Gustavo Larrea. El presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, a pesar de la insistencia de los vocales por cambiar el orden del día, aclaraba que nadie podía negar que la Corte estaba ya conociendo el tema y convoca al Pleno para el martes 5 de diciembre, pues el plazo concluía el 7. Incluso uno de los vocales, Manuel Viteri, recapacitaba sobre ello. Voy a ser sincero y transparente. Aquí se está jugando con el tiempo, presidente. Se busca que esto entre por el Ministerio de la Ley, presidente. Pero Ruiz aclaraba que eso es imposible, ni jurídica y políticamente es posible, que pase por el Ministerio de la Ley. Yo voy a anotar un criterio, ni jurídica ni política, de que se pretenda sacar estos asuntos por el Ministerio de la Ley. Lo decía claramente el presidente de la Corte Constitucional. Ni jurídica ni política, de que se pretenda sacar estos asuntos por el Ministerio de la Ley. Con todo esto, Ruiz reporta a Carondelet que el informe de la jueza ordeñana es negativo y que no cuentan con mayoría porque al menos seis jueces quisieron cambiar el orden del día. Entonces, esa misma noche, el presidente Moreno cambia al Consejo Nacional Electoral y a días seguidos, sin dictamen constitucional, rompiendo los artículos 104, 438 y 443 de la Constitución, Moreno ordena al CNE convocar a la consulta. No es verdad que se había vencido el plazo. Este vencía el 7 de diciembre y la Corte fue convocada para el 5 a fin de conocer el informe que rechazaba las preguntas 2 y 3. Y así fue como se vulneró todo Estado de Derecho en el Ecuador. La verdad sea dicha.